La ruta jocosa del día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en los periódicos de circulación nacional? Que algunos errores de prensa. No, 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 estos no son errores. ¿Qué pasó? Redacción. No, 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 tampoco. ¿Horrores? No, 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 tampoco. El periódico Diario Libre coloca la siguiente fotografía, donde... De izquierda a derecha, lea. Dice, Endique, quítame ver en un momento. Endique Cuey de Moreno, ¿verdad? Endique Cuey de Sangle. Gaby de Sangle. Ingrid Gómez. Y una amiga. Amiga. Ay, Dios. Mi amigo de Fuego a la Lata publica esto y yo estoy leyendo. Oye, pero ¿quién será esa amiga tan bonita? Me parece conocida. A mí también. Pero es que esta amiga no es solo amiga de Ingrid. Es amiga mía también. No, y presentadora de televisión. Claro, estaba en Marroberto. Y la mujer de Roberto Sanzerra, la ex novia de Robertico. Representadora de Robertico. María Dejandra Guzmán. Sí. Pero le tenía como la asquerosidad. La Santiago era... Ahora ella se llama su amiga. Una amiguita. Y sus amigas. Y una amiga. Y una amiga. Quien lo redactó la odia. Si ustedes no conocen, pero Alejandra Guzmán, aquí tenemos par de fotos que le van a hacer. Ay, amigo, lo extraño es, miren, que todos los... Ella estaba en Marroberto. Claro. Y ella acaba de entregar el apartamento que Robertico se lo pidió. Mira, te voy a decir no es posible. Que Robertico se arregló con su familia. Exacto. Y le quitó el apartamento. Entonces, mira, los reporteros... Ay, ya fue las mismas que dejó un matrimonio de esta año por Robertico. Esa misma. Exacto. Que otro guía por todos lados. Mira, te digo algo. Los reporteros que van a sociales generalmente toman la fotografía y toman notan los nombres de las personas que van a salir en el periódico. Entonces, ¿quién la tuyo fue Ingrid? Porque seguramente estaban en la actividad, le llegaron a Ingrid primero. ¿Cómo tú te llamas? Ingrid Gómez. ¿Y la que está a tu lado? Una amiga. Una amiga. Ay, no. No, ay, no, no creo. Ingrid, no creo, güey. El nombre es una y el apellido es amiga.